Ok, yo continúo con mi programa de medicina naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez en esta bella mañana, tercer video, 27 de septiembre, año 2017, 11 de la mañana con 34 minutos. Síganos en Facebook. Siempre estoy transmitiendo de lunes a sábado, de 11 a 12 del día. Son cuatro videos, la transmisión es en vivo y en directo, en Puebla, desde Puebla, en Facebook y hablamos de diversos temas orientados o encaminados a la salud, pero tratando de obtenerla, no con medios farmacológicos y también dándote consejos para evitar cirugías. Ese es el fin, la finalidad de este programa de nuestra empresa, doctor Antonio Chávez. En Cholula tienes que acudir a una consulta o bien acudir a comprar los productos. Mi dirección, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Mi teléfono, 2-47-1330. Recuerda, si nuestras líneas están ocupadas, te vuelvo a insistir, porque bueno, quizás Elizabeth esté ocupando el teléfono o alguien esté hablando, pero vuelve a insistir. 2-47-1330. Y en Puebla, estoy sobre el Boulevard Norte, cerca de la Central de Autobuses de Puebla, ahí donde termina la Plaza Los Gallos. Teléfono, 2-48-8893. De lunes a viernes, comenzamos a consultar, terminando el programa de radio, que es a las 12, y de ahí hasta las 5 y media, los domingos, también consultamos. Para ti, Susi. Así es, bueno, pues recuerden que tenemos nuestra consulta gratis el día de ahora. Vayan aquí a Boulevard Norte, Junta Plaza Los Gallos. El teléfono es el 2-48-8893. Por si tienen alguna duda, y bueno, pues Leti les dice correctamente por dónde llegar. Solamente, es muy sencillo, estamos a una, casi enfrente de donde está Chedraú, la tienda esa de autoservicio. Y bueno, pues estamos a unos pasos de donde termina la Falluca, sigue Plaza Los Gallos, y ahí hay una placita. En medio tiene una jardinera, de lado a lado hay una esquina, hay una farmacia, del otro extremo hay una tienda de blancos. Y en medio está la jardinera, al fondo ustedes van a ver el logotipo del doctor Antonio Chávez. El teléfono es el 2-48-8893. Y ahí en Cholula, 7 Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo. El teléfono es el 2-47-370. Y ahí tiene abierto el de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en horario corrido de lunes a sábado. Y bueno, pues todo eso que estamos hablando es muy cierto. Teníamos ya esto que les decía a ustedes, tantos problemas que hemos estado teniendo, bueno, pues causa muchos problemas. Aumenta la glucosa, aumentan los problemas de hipertensión, incluso el cambio de clima que estamos teniendo, que primero calor, que yo digo que se sentía de, perdón, de abajo hacia arriba y que quemaba las piernas. La gente que tiene problemas de varices, ahora, ahora, ahora estamos con la humedad. Y a la gente que tiene problemas de artritis reumatoide, ¿cómo les afecta? Pero tenemos una noticia muy buena porque apenas en estos días, este, llegó, llegó un muchachito. Muy fantástico, ¿no? Tú lo viste bien. Tiene como un mes. Y resulta que este niño, este niño venía con un diagnóstico reciente, porque es reciente su diagnóstico de artritis reumatoide, pero muy mal, la primera vez que lo vimos muy mal, este, el uso de corticoides, bueno, pues no le estaba haciendo bien a él. Pero le dimos tratamiento a la turista y a, no me acuerdo si fue ayer o antier. Ayer. Yo lo desconocí, en verdad, no, lo desconocí en el sentido de que, bueno, pues, cuando llegas, llegas niño enfermo, ¿no? Muchachito enfermo, casi no se puede mover y todo, y ahora ya llegó muy bien, con el amigo y toda la cosa, este, de una manera muy tranquila. Entonces, quiere decir que ya, ya, él salió. No, es que ya caminó bien y ya no fue con el papá ni la mamá. No, ya, ya fue muy bien y, y bueno, pues, él se siente bien, esperemos que se siga sintiendo así, mucho mejor, porque, bueno, pues, tiene muchos años de vida. Nada más es que se cuide, que lleve una alimentación balanceada. Recuerda que tenemos, este, nuestra, nuestro manual de cocina a la turista, a muy, muy, muy al estilo del doctor Antonio Chávez, a dónde vienen todas las recetas que tú puedes hacer, que puedes combinar en lugar de los alimentos. ¿Qué te parece que hagamos esto, no? Entonces, que, que ustedes se, 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 se coman, coman, preparan todos los alimentos de los cuales estamos hablando y que les va a ser mucho bien a ustedes. Recuerden que estamos aquí en Pola, Boulevard Norte, Junta Plaza Los Gallos. El teléfono es el 2-48-88-93. Pregúntale a Leti por el precio del manual de comida vegetariana. Y, bueno, pues, también allá en Cholula con Eli al 2-47-370. 2-47-3-130, ahí es donde vamos a, donde estamos y con mucho gusto te vamos a estar atendiendo. Recuerda que nosotros estamos, somos médicos, tenemos esa gran capacidad de poder, vaya, estudiamos mucho todo lo que es medicina, porque hay que siempre estar actualizado, no estar siempre en la misma, en la misma vaina, es decir, en la misma, en la misma problema. Siempre debemos de estar muy al orden del día porque esto es algo que va cambiando, van cambiando. Antes decían que las enfermedades no variaban, cambiaban a los enfermos, pero ahora también es al revés, las enfermedades van variando porque van mutando, ¿sí? Hay nuevos virus, nuevas cepas que se hacen resistentes a otras y, bueno, pues, si no sabemos adecuadamente cómo tratarlo, incluso desde el punto de vista médico de la medicina, a veces se cometen errores. Estás tratando a un paciente porque va con dolor, con fiebre, dolor de estómago, fiebre y todo eso, y no puede ser posible que le buscan por todos lados, menos lo más obvio. Menos lo más obvio. Sí, menos lo más obvio. Y cuando de repente los vemos, le decimos, y es que no se le quita y sigue así, así, a ver qué laboratorios dieron. Bueno, pero es que ninguno de estos laboratorios nos va a dar el valor significativo, ahora sí que es significativo de lo que puede tener. Mándale a hacer esto y va a saber que ahí viene. Efectivamente, mandan a hacer su laboratorio y es esto. No tratan la causa principal, o sea, les dan por todos lados, vaya, les dan hasta fármacos que ya son específicos de cierta especialidad, ¿no? En la que nada tiene que ver con la enfermedad primaria por la que van. Les hablamos de qué es lo que debe de hacer y entonces sí debe saber, se debe saber interpretar bien los laboratorios. Si no lo sabes interpretar, eso no lo hace cualquier terapeuta porque cualquiera puede decir, no tiene azúcar, sí tiene azúcar, está alta, está baja. Como una señora que hace muchos años yo conocía, de mi niñez, y aprendió a tomar la presión. Aprendió a tomar la presión, ¿no? Entonces nada más decía, le preguntaba esto cómo está y decía, está baja o está alta. Y de ahí no la sacabas y le preguntaba, sí, pero ¿cuánto tengo? No, pues está muy alta. No, pues está muy baja. Así hacen la gente que no sabe leer los laboratorios tal cual debe decir. Claro. Miren, yo tengo un producto que se os voy a recomendar muchísimo, muchísimo para la artrosis de la rodilla. Las rodillas o cualquier artrosis, ¿no? Fundamentalmente existe una inflamación a nivel sinovial. Ahora, el tratamiento más extendido a nivel médico, cada que vas con un médico te da un tratamiento para controlar los síntomas de la artrosis en la rodilla. Pero los que más se usan son los inhibidores de la COX. Sin embargo, a pesar de la implicación de la prostaglandina E2 en la enfermedad, el uso crónico de inhibidores de la ciclooxigenasa no cura ni atenúa la progresión en la destrucción de la articulación. Es decir, los medicamentos que te da tu médico para tratarle la artrosis de la rodilla, del hombro, de la columna vertebral, de los dedos, de las manos, no atenúa la destrucción, sino al contrario, se siguen destruyendo. Únicamente pudiera ser que te controle el dolor. Más sin embargo, se sigue destruyendo. Ahora, en los últimos años se han comenzado a utilizar un grupo de compuestos conocidos como fármacos de acción lenta, modificadores de los síntomas de la O.A. Se les llama C-S-A-D-O-A. C-S-A-D-O-A, S-I-Y, C-S-A-D-O-A. Entre los que se incluyen los compuestos que nosotros manejamos, que es la glucosamina y el sulfato de condroitina. Y otro tercero que se llama diacereína. Nosotros tenemos un producto llamado Artrol, que contiene glucosamina y sulfato de condroitina. Se toman dos con el desayuno. Ahora, estos productos, la condroitina, el sulfato de condroitina y la diacerina, que vienen de nuestro producto llamado Artrol, controlan los síntomas de la artritis de las rodillas y cualquier parte del cuerpo y retardan la progresión de la enfermedad. Ahora, no se conocen aún bien los mecanismos de cómo lo hacen. Más sin embargo, a diferencia de los inhibidores de la COX, o sea, de la ciclooxigenasa, que ellos nada más se quitan la molestia, pero no detienen la progresión de la enfermedad. En el caso de la glucosamina y el sulfato de condroitina, detienen el avance, la destrucción y la degeneración de las articulaciones. Por eso es que a nuestro paciente, un jovencito que llegó con un cuadro agudo, estaba comenzando de artritis reumatoide, tendrá como un mes. Llegó bien, ya caminaba, ya estaba súper bien, contento, feliz, le volvió a la vida, volvió a la vida este jovencito, gracias a que lleva una dieta bien naturista, sin comer pollo, res, puerco, pescado, marisco, caldo de las carnes, leche, huevo, queso y crema, y que está tomando nuestro producto Artrol 2, se recomienda tomar dos tabletas con el desayuno. Está tomando el aceite Omega 3, marca Doctor Antonio Chávez, y nuestra crema de chile se brota a las veces, tres veces al día. Te doy mi dirección, acude hoy mismo, y recuerda, compra mi extracto de ajo, marca Doctor Antonio Chávez, de venta únicamente en nuestras tiendas naturistas, no tengo distribuidores, y consíguelo en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos, y junto a la Farmacia del Ahorro, mi teléfono 248-8893, envíos a toda la República Mexicana, de nuestro tratamiento para la artritis, al 01-2222-488893, ajo japonés, marca Doctor Antonio Chávez, teléfono 248-8893, vámonos a una pausa, y regresamos.